Y aúlla este rock and roll Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo Mi perro no, lo quieren, no Con el hocico quebrado, no Recuperando palitos, corriendo a lo bobo Porque si es su rock and roll y dice no, no, no Y me desobedece Buenas noches, buenas noches, buenas noches Arrancamos una vez más 20-24 en toda la República Argentina Nosotros arrancamos aquí esto que se llama No la ven Llegó la caravana mágica Vamos que se armó el bailongo 13 grado en la ciudad de Resistencia Nosotros poniéndote todo el calor Toda la música, todo el ritmo Vamos a estar acompañándote un rato acá En este, en tu programa ya, ¿no? El de Kamikaze Studio Acompañándote durante una hora y media Van a estar con todos ustedes el señor Luis Genés Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Cuarto programa, si no me equivoco ¿Sí? Cuarto Cuarto programa en No la ven Eh, nada Mi mamá no me puede creer Mi mamá dice, Luis, ¿en serio que hay gente que te escucha? No, mami, pero vos pretendés que sí, no vale No sé que nada, bienvenido, gracias por estar a todos siempre Poniendo la sabiduría del programa al señor Walter Rubio Buenas noches y gracias por estar con nosotros No la ven, es y va a seguir siendo uno de los programas más elegidos en la noche de Resistencia, Barranqueras Y, ¿por qué no al país? También con todos nosotros, la señorita Laurita Sena ¡Qué presentación, señorita, gracias! Gracias, Reinaldo, gracias a todos La verdad que muy contenta también de poder estar cuarto programa No lo podemos creer, pero acá estamos No la ven Y también con todos nosotros aquí en Kamikaze Studio Verito Almirón Hola, ¿cómo estamos? Acompáñenlo, no nos dejen solos que la vamos a pasar muy bien Bien ahí, bien ahí Y como siempre, ¿no? En los controles, ahí el mejor Reinaldo Al... Almirón Reinaldo Almirón es mi nombre Dije, estaba en casa, me metió la foto, claro ¿Cómo estás, Reinaldo? Pero muy bien, muy bien Un fin de semana hermoso en Resistencia Hermoso Lunes fresco Pero lindo igual Hermoso, hermoso Divino, divino La verdad, para el comienzo de clases Arrancaron las clases ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Contento a los chicos Felices, felices Felices los niños Y los padres también, ¿no? Y los profes Bien ¿Qué tal con el comienzo de clases? Dios No, problemas técnicos Estuvimos, le decimos a la audiencia Gracias por estar Y que, bueno En unos minutos tardamos un poquito en ingresar Por problemas técnicos, nomás Pero acá estamos, presentes Justamente de esos tipos de problemas técnicos que estoy teniendo Lo vas a arruinar, diría Homero Hoy Luis vino sin la gorra de Noti Gallo Está bueno, hoy cambiamos de gorra Me censuraron Me intimaron a que no la use más Y que, bueno Este lunes no la uso Próximo que va a haber Buscando sponsor para la gorra Para el señor Luis Y Walter, ¿cómo estamos? Acá estamos bien, gracias a Dios Empezando esta nueva jornada De No la ven Y, por qué no, agradecer A los principales Personajes que tenemos acá Que nos dan la posibilidad De estar en el aire Sistema... Perdón Sí, sí, sí Estamos todos con este Que no se note que es lunes Que no se note que es lunes Que es comienzo de todo Centro de Empleado de Comercio Y de la mano de Rocket Soul Y de... Así es ¿Dónde estamos? Gustavo Benítez Por... Estamos ahora en... Avenida Mitre No, no es Avenida Mitre Case Mitre Perdón, perdón 266 266 Estamos en el estudio Kamikaze Kamikaze Studios Grande nuestro director El director Gustavo Benítez Que siempre está ahí Bomba para arriba Cada vez mejor, ¿no? Cada vez más lindo Y bueno, estamos esperando Porque esta vez tenemos Nuevo staff Ya la vez pasada Presentamos Nuevo staff De nuestra... A la doc Que estará con nosotros Así que Quedate ahí Exactamente Va a siempre estar, ¿no? Sí, hoy viene Directo de Italia ¿Se sabe? ¿Fui? ¿Volvió? Sí Ah, bueno ¿Se sabe el tema Que va a traer la doctora Para que los que nos están viendo Se vayan preparando? Sí ¿Se puede hacer un adelanto? Sí, la doc va a hablar Sobre las emociones Algo muy importante Justamente que... Las emociones Ir por Medillo Estuvo... Estuvo el sábado Haciendo... Poniéndole el cine Plantando el cine Ahí, armando Vamos todavía Con intensamente dos Así que justo la doc Trae sobre las emociones ¿Qué son las emociones? Hoy nos va a hablar De sola doctora Así que hoy estamos completos Estamos esperando también Una nueva columna Que estaremos presentando Hoy, ¿no es cierto? Sí, sí, sí Hoy vamos Cada vez tenemos No sé dónde vamos a quedar Nosotros Porque si se nos sigue Cenando profesionales El programa Nosotros lo único que sabemos Es hacer Y ahora Vamos a quedar afuera Nos vamos a quedar excluidos Así que sí Hoy vamos a tener Una nueva Una nueva Protagonista Que más segura Manda la toma de protagonismo Para la temática Que va a usar La querida Rebeca Rebeca por un lado Con un bloque ecologista Sí Bien Así que préndanse ahí Rebe Ya debe estar llegando ¿También viene de Italia? No, no, no Casi Italia La gran resistencia La gran resistencia La gran resistencia Y la doctora Nuestra nueva Dolores Soledad Sí Doctora Dolores Soledad Y la doctora Laura Lop Que va a incorporarse También Este lunes Así que Creo que no Hay que decirme nada Laura Lop Nos estás Mandando saludos Mariana Un saludo Mariana Rolón Gracias mi vida Una de mis clientas En las trenzas Chicos Hacemos trenzas Qué grosa Qué grosa Quiero trenzas Si tenés que hacerte En el verano Si tan solo tuviera cabeza Bueno Pero si quiero trenza Pero se puede poner Extensiones Luis Re Re Si Saludamos A nuestros auspiciantes Que deben estar prendidos Ahí en este primer bloque Luis Saludamos Si Tenemos que agradecer Aquí le agradecemos Hoy che Hoy lunes Quienes son los que nos están Acompañando A Uvinet Si Que nos está Acompañando Y nos está diciendo Che bueno Necesitan ayuda Chicos Yo sé que están Pensando en esto Así que Dale Lo vamos Lo vamos a hacer De producción Lo vamos a auspiciar Y A Sextoy Si Sextoy También Un emprendimiento De Barranqueras Así que Súper agradecido Creo que Sextoy Perdón Es la empresa Que está Financiando La llegada De la nueva doctora Que se incorpora A mi programa Así que Nada Una doctora Que te invita también Obviamente hay que pagar Los profesionales Si La doctora Dolores No viene Por amor al arte Laura Lopp También quiere ir a Italia España Y bueno Tenemos que preguntarle Ahora de donde viene Laura Lopp A ver Tal vez Andas juntos Con Dolores No Mejor Porque las emociones Y los instintos bajos A veces van de la mano Ya saben que Hoy es lunes ¿No? Si La doctora Lopp Y Dolores Bien Bien También estamos Con columnas De deporte Actualizados ¿No? Con Con todo el deporte De lo que pasó Y lo que va a pasar Si También tenemos Cine Un poco de cine Y bueno Al que está del otro lado Allá Viéndonos En Facebook ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el espacio Estamos Saliendo por streaming Desde los estudios De Kamikaze Pueden vernos En Facebook Así es En Facebook Kamikaze K Con K Y doble Z Estudios 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 O desde la app Bajando la app En el celu También Descargando la aplicación De Kamikaze Estudios Muy bien Luis Ahí en Play Store Vas Lupita Kamikaze Estudios La bajás Y escuchás Las 24 horas Las 24 horas 24 horas 7 Escuchás música Buena música A nosotros Buena música A nosotros Las 24 horas Estás seguro No La radio Kamikaze Estudio Ah bien bien Y si quieren Venir a visitarnos Y traer algo Para acompañar Los mates Yo quiero bizcocho Queremos bizcochitos Queremos Los mates Pueden llegar Y visitarnos ¿Dónde estamos? Por la Mitre Mitre 266 266 266 266 Los esperamos Hablando de bizcochos Saludos para mi ex El viejo Te extraño amor Bueno bueno Bizcochos El sábado Estuvimos con los chicos Ahí con la gran chocolatada Gran chocolatada Y altos bizcochos Amasamos Hicimos pepas Y bueno La verdad Estamos muy agradecidos Por la colaboración En primer lugar Del equipo De Ipomerillo Estuvimos trabajando Todos Realmente salió Muy lindo Una convocatoria Amplia convocatoria La verdad Que muchos chicos Nos sorprendieron Nos sorprendieron La puntualidad también La verdad Que quiero destacar eso Porque Porque No fue nada Contradictorio Para nosotros Ni contra el globo Pero si está bueno La puntualidad Porque generalmente Los argentinos Somos impuntuales Está bueno Y comenzando También Sí, yo también Está lindo Los chicos Ya estaban prendidos Media hora antes Cuatro y media Los chicos Comenzaba a las 17 horas Y a las cuatro y media Los chicos Ya estaban llegando A las cinco Menos cuarto Estábamos llenos Llenos Y bueno Y agradecer A todos los que colaboraron ¿Me recuerdan El nombre de las personas Que colaboraron? Por favor Patri Pérez Que colaboró Desinteresadamente Y bueno Y Lorena Así que ambas Personas Lorena Genes Genes Lorena Quería hacer el empecío Pero bueno Sí Súper agradecido Con ellas dos Que colaboraron De manera desinteresada Y bueno Y a los padres Que acompañaron A sus hijos Porque también Es importante La participación De los padres Que hay personas Que realmente Suprecieron Sin que nosotros Le pidamos Al colaborar Contrando bizcochos Con donaciones Que hacen posible Que podamos hacer Estos eventos Los chicos Estaban re contentos Muy contentos Sí Nosotros creíamos Imposible Que íbamos a poder llegar A darle chocolate Con facturas Y lo logramos Y lo logramos Y gracias a esas personas Pudimos lograr Así que Pero tuvieron su pororoto También Le digo a Ciro ¿Te gustó Ciro? Mijo ¿Qué fue? La parte del pororoto Fue espectacular Yo tenía razón Qué lindo Qué lindo Es pororo Es pororo Palomitas Para odiar Hay que querer Para destruir Hay que hacer Y estoy orgulloso De quererte romper La cabeza contra la pared Para dejar Hay que beber Para morir primero Hay que nacer Siento ganas nuevamente De tirarme a tus pies Y llevarte a mi morada Otra vez Si lo sembras Lo recoges Y si esperas Vas a entender Cuando las cosas Salen como no las espero La vida Me hace más guerreros 2037 En toda la República Argentina Nosotros Seguimos transmitiendo Desde Kamikaze Studio Con este programa Que se llama No la ven No la ven Bien Verito Contanos un poco Lo que es la parte cultural Bueno Hoy vamos a compartir La agenda De La Flota Que es nuestro espacio Centro cultural Más importante De Barranquilla Centro cultural oficial El más importante Del pomerillo Son cosas diferentes Perdón Perdón Gracias a Debbie Que nos pasó La agenda De La Flota Y es interesante Porque hoy Se hace Un evento Para conmemorar La municipalización De Barranquilla Bien A las A las 17.45 Hasta las 21.45 Horas Hoy entonces Es un evento Para conmemorar La municipalización De Barranqueras Martes Hay talleres De dibujo Capacitación De la fundación Del casco histórico De 18.20 Guitarra y bajo Teclado Y acordeón Y comisión De abogacía Los días Martes ¿Esos son qué? ¿Son cursos? Son actividades ¿Talleres gratuitos? Actividades gratuitas Ah, buenísimo Miércoles Cerámica Cerámica Los que quieran Aprender cerámica Taller literario Taller musical Tango Si tan solo Supiera leer Tango Y club de lectura Y otros temas Jueves Tenemos dibujo Guitarra y bajo Teatro Tenemos teatro También en Barranqueras Los días Viernes Taller Sobre discapacidad Que es muy interesante Muy muy importante Aprender sobre Las diferentes Discapacidades De las personas Para poder asistirlas Mejor Para conocer Cada Cada Bueno Taller de ensamble Y armonía Entre batería Y banda Y también Quiero agradecer Quiero agradecer A el Secretario De cultura Adrián Pérez Que nos facilitó El proyector Para pasar la película Del espacio Y pomerillo Del día Sábado Buenísimo Sí Muchas gracias A la gente Adrián Pérez Bueno Y a la gente De la Secretaría De Cultura Barranquera Secretaría De Cultura Y Turismo Barranquera Por hacernos Un aguante Con un proyector Así que Buenísimo Y interesante La agenda Así que Lo bueno De todo eso Es que son cursos Gratuitos Así que Aprovechemos Aprovechemos Aquellos Que tengan ganas De aprender Está buenísimo El día Dice mal Perdoname Ven Y dejame entrar Hace tiempo Bien Entonces Hablando De cursos Gratuitos Y de capacitarse ¿Con qué acompañarían Una capacitación? ¿Con un caramelito? Buena hora A ver La gente que está En media hora La gente que está Al otro lado Quiero uno Se alcanza a ver Este clásico Caramelito ¿Alguien lo ve? A ver Acercá ¿Hace cuánto Que no comemos? ¿Se acuerdan De este? Pero es un sabor Que Es el sabor Particular Te remonta Algunos Años atrás Un par A ver Mirá Mirá como Luis Huele a nostalgia Fue difícil Encontrarlo ¿Cuánto Que no No veía Este caramelo? Bien Lo estuve buscando Por todas partes En la ciudad Lo encontré Acá A media cuadra ¿Dónde? ¿Dónde Luis Lo encontraste? De Barranqueras Y acá Vine buscando En todos los Kioscos 24 Y nadie tenía El popular Caramelos media hora Así que Nada Acá estamos Con los caramelos Media hora Lo encontré Acá a 20 metros Del estudio Y nada Los que están Del otro lado ¿Qué opinan? ¿Qué decuerdos? ¿Qué les trae Cuando dicen Caramelo media hora? ¿Son team media hora O son team No media hora? ¿Qué onda? A ver ¿A quién le gusta El caramelo media hora De los presentes? Me encanta Tiene como un saborcito Anís Picantón Anís Anís Vos Vos Tenemos que Llevarte un caramelo Tenemos que acercarle Podrían esforzarse A través del vidrio No Ahí está Ahí viene el caramelo Para el operador Muchas gracias Luis No Si la verdad que es Un caramelo Icónico Una golosina icónica ¿No? Si De aquellos tiempos Creo que en todos los kioscos De la escuela De primaria y secundaria Hace par de décadas Era lo más El caramelito este Infaltable Mínimo 30 años ¿30 años? Si Mínimo Si Más entonces tiene Si 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 ¿Cuántos años le das vos Al caramelito Mejor Hasta que cesa No Tiempo Le podemos Preguntar A la inteligencia Artificial Tendríamos que tener Una inteligencia artificial Bueno Saben Bueno Los que nos escuchan Saben que tenemos Una promoción Que si se acercan Le vamos a regalar Caramelitos Media hora Así que no solamente Mangueamos Cosa También obsequiamos Y nos gustaría saber Su opinión Sobre los caramelos A ver que nos escriban Y nos digan Che Para mi es un asco Tu caramelos Luis No me gusta para nada Pero es una opinión Oh Che no Es horrible también Pero me hace acordar Nunca que eran ricos Nomás se recordó Cuando me reteaba A la escuela ¿Por qué comías Caramelo Cuando se reteaba A la escuela? A los caramelos El primer recreo Tarea para la próxima A ver si conseguís Estos caramelos No sé si existen todavía Creo que se llamaban Sweet Puede ser eso Que tenían como Algo blanco En el medio Sí Tienen hostas Sí existen Para la próxima Tarea para la noche Traelo 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 Ahora soy el mandadero oficial Voy a ser el caramelito Sí Escuchen Escuchen Rey La golosina La golosina de la grieta Le dicen al media hora ¿De la grieta? La historia de caramelos media hora Del anetol Del inmigrante español A la multinacional Nacieron en los 50 O sea que tienen 70 años 70 años Los caramelos media hora Y son uno de los dulces Más longevos de los kioscos Generan amor Y odio E incluso su sabor Inspiró Al nombre de una banda Bien Tal cual En la vitrina de los kioscos Existen infinidad de opciones Para darse un gusto Dulce Sobre algunos productos No hay grietas Pero sobre El media hora Sí Yo cuando era chico No era muy amante Del Y Aaron genera adepto Y genera Gente que está en contra Tiene los dos Es necesario escuchar A ver que dice la audiencia Está bueno Recibimos Comentarios Estamos esperando El carmelo media hora Es una de las golosinas Las golosinas más longevas De la Argentina Su envoltorio Con un reloj impreso Y sus múltiples colores A pesar de que todos Tengan el mismo gusto Y ya son un clásico Tienen diferentes colores Pero todos tienen el mismo sabor El mismo gusto Clásico El sabor anisado Que le da el anetol Anetol El anetol es un compuesto orgánico Que se puede encontrar En el anís estrellado Y en el hinojo Para muchos Es su principal virtud Y otros No lo toleran Es verdad No No es para todos No, no, no No es para cualquiera Pero sé que hay gente Para ciertos panadares Nada más Esta golosina Podés hablar por eso Esta golosina De la discordia Nació de la mente De un inmigrante español Los españoles son Son del amante del anís Del anís Porque dice Perdón Rey dice Sabor a anetol Anetol ¿Qué es el anetol? Ah Tantarantar El anetol es un compuesto Está vivo ¿Vivos? Anetol de anís ¿Te das cuenta Cómo te escuchan? No, porque No, porque dijo anetol Sí, sí 2046 en la república argentina Nosotros te seguimos acompañando Aquí desde Camikaze Studio No lo ven Bueno, vamos a hablar un poquito de deporte ¿Qué le parece? Dale, dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con River, Reynaldo? Este fin de semana fue agitado Sobre todo para los hinchas de River Que de común acuerdo O sea, se pusieron de acuerdo las dirigencias Y lo echaron al poro de Michelli Y algo Notorio Algo Sorpresivo Algo que llamó la atención Fue que lo dejaron dirigir El último partido Dirigió ayer Su último partido Se pudo despedir Ante el público de River Bueno, y el equipo Ahí sacó lo que tenía que haber sacado antes Sacó la garra Sacó... Y el equipo de River ganó Ganó un acero En la despedida De Michelli Se cree Se está hablando Se está Se está haciendo Se está llevando adelante Una negociación Para que pueda volver El señor Marcelo Daniel Gallardo Estaba aportada para hoy La reunión Pero bueno Se postergó Para el día martes Así que los hinchas de River Les contamos Que mañana Se vuelven a reunir Para ver Bueno, si Gallardo Es el reemplazante De De Michelli Todo el pueblo River platense Digo Está pendiente De a ver si vuelve El máximo ganador El director técnico Más exitoso De la historia de River El señor Marcelo El muñeco Gallardo Pero convengamos Que de Michelli Terminó bien Salió bien Salió ovacionado Por el público O sea El hincha de River Está Muy conforme De Michelli Hizo una campaña Excelente Consiguió el 66% De los puntos disputados Tuvo tres campeonatos O sea Ganó tres campeonatos Salió tres veces campeón Ganó más De lo que perdió Pero bueno Decían que entró Con la vara alta Por bueno Por lo que justamente Decíamos Que lo que le dejó Marcelo Gallardo Arrancó Bien Y fue de más A menos Entonces ahora Cuando está próximo A jugar Una fase De la Libertadores Bueno Quisieron cambiar El DT Para que No siga Declinándose El juego De River Pero así es Salió ovacionado Salió emocionado De una conferencia De prensa Muy emotiva Él está reagradecido Se Se identifica Como hincha De River Así que Se pusieron de acuerdo Con la dirigencia Por Por lo mejor Para River Muy bien Y de Boca ¿Cómo estamos? Boca Boca Sigue Miren Si el técnico De Boca Hubiese tenido El 66% De los puntos Como Como tenía De Michelli Era Bueno No sé Era como Riquelme Diego Martínez Ha cosechado En este año Que está dirigiendo A Boca El 33% De los puntos O sea Que está muy bajo Bueno Ahora le siguen Trayendo refuerzos Tiene Sus principales Figuras En el En el En las Olimpiadas En Francia En los Juegos Olímpicos De París Y bueno Ayer volvió A empatar Salió 0 a 0 Contra El Instituto de Córdoba En Córdoba Este miércoles Juega el partido Que tenía pendiente Y hablando de la selección Vamos a compartir Rápidamente En este bloque Mañana juega La Argentina Juega Sí Mañana A las 12 del mediodía Perdón A las 12 del mediodía Juega Contra Ucrania Ucrania Bien En el grupo De Argentina Los cuatro equipos Que integran el grupo Tienen un partido ganado Y un partido perdido Es decir Si mañana Argentina gana Clasifica primero Con el empate Puede clasificar Dependiendo del otro partido Que juegan Juntos Digamos Juegan a la vez En simultáneo Con el empate Argentina clasificaría Si gana Clasifica primero Y ahí se puede cruzar Con el grupo De Francia Así que Los franceses Que están con la sangre En el ojo Con nosotros Tienen unas ganas De cruzarse Va a ser un Buen partido Para verlo No creo Está re picado Con los franceses Bueno Los segundos Son los segundos Uno Uno es por eso ¿No? Por los Primero Argentina Versus Ucrania Y bueno Y segundo Vemos con Francia Segundo Francia Y Colombia Claro ¿A qué clasifica Reinaldo? Clasifica la siguiente fase ¿Eh? Eso me Claro Perdón La re iluminata La grafica la siguiente fase Clasifica a octavos ¿A qué clasifica? Estamos jugando Los Juegos Olímpicos ¿Sabías lo que son Los Juegos Olímpicos? Nace en Antigua Grecia De la antorcha Con Exacto Exactamente No bastarearon Bastante Los franceses Sí, sí, estaba replicado El tema con los argentinos Siempre que se participó Algún atleta argentino O algún equipo argentino Nuestro himno nacional Era huchado Era de esperarse ¿No? Después de los Que salió al aire Los festejos Por la Copa América Obtenida por Argentina Los cánticos Que llamaron racista Que para nosotros Es más folclore Que racismo El argentino No es racista Pero bueno Ellos sí lo toman De esa forma Así que bueno Si Argentina Llegase a salir Segunda En la fase de grupo Y Francia Primero O al revés Se cruzarían En octavo Así que Va a estar bravo De vuelta Qué partido ¿No? Qué partido Exactamente Pero bueno Nosotros tenemos Toda la fe Nosotros somos argentinos Vamos siempre Para adelante Y siempre campeados Un saludo a Roxy Cejas Un saludazo A Gallardo Dice Roxy Cejas Incha de River Incha de River Por eso se está acordando Ah Bien Bien Director técnico Gracias Roxy Saludos Se cree Se cree Siguen entrando saluditos Gracias Gracias a Fran Gracias Fer Por el saludo Luchito Eso sí que no es Bueno Vamos al segundo Al primer Primer La primer pausa Nos vamos Nos vamos Pero volvemos ¿Eh? Vengamos Pero vamos Escuchando una música Sí Sí porque Pero está emprendida En el próximo bloque Viene la columna de cine La columna De Dolores No de Ecología Por nuestra nueva integrante Así es Así que por favor No te lo podés perder Sí sí así que bueno Vamos con un tema musical Para disfrutar Este lunes De tarde noche Medio fresco Con una banda Una banda que nunca existió No tuvo que haber existido Nunca existió la banda La particularidad De esta banda portuaria Es decir de Barranquera Es que nunca existió Grabó el demo El licenciado Y musicólogo Alejandro Zosa Con Z Saludos Y nunca 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 salió a tocar Más allá De su habitación Lo grabó Ese demo Que no vamos a escuchar Lo grabó Con una computadora Con mic De compu De esos mic viejitos Y nada Mira esos tiempos Y nada Salió eso Y En esos tiempos Había que ser artista Y era Éramos pobres Más pobres Siempre fuimos pobres No había tanta posibilidad Bueno La banda que nunca existió Se llama Puerto Alterna Es de origen Barranquera Y Bueno El que manejaba La batuta Es justamente Alejandro Sosa ¿Y quién era guitarrista? Su tema musical No había Su tema musical Su tema es No hay nada Que hacer aquí Vamos Después de No la ve No puedo verla Perfumes baratos Quemados por el sol Gente bien escudo a su alrededor No podrás saber qué pasó No podrás saber qué pasó A nuestro alrededor No hay nada 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 Que ser aquí No hay nada Y nada Escuchando lo que dirá Y las cebolitas su salvación comprarán No querrás saber qué pasó No podrás saber qué pasó Agua en esto alrededor, amor Ya ni brillo el sol No hay nada que cerrar 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 Ay, cortate la cuarta No hay nada que cerrar 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 Yo sé que algún día la van a aceptar Yo sé que algún día la van a aceptar La van a aceptar Ya la van a aceptar Yo sé que algún día la van a aceptar Yo sé que algún día la van a aceptar La Habana Seca La Habana Seca La Habana Seca El Chavo es un banco muy mirado Hoy y siempre en su vida fue la calle El Chavo está loco pero no tiene todo 21 horas 7 minutos en toda la República Argentina Tenemos una temperatura de 10 grados 8 décimas 10 grados Así es, una noche fresca Sí, sí Esta mañana estuvo fresco Hoy así la mañana Para mañana más frío tenemos ¿Más? Una mínima de 7 grados Ah, bueno Y una máxima de 21 Así que a salir abrigado Mañana los chicos al colegio Llevarlos bien abrigaditos Porque... Y Rey, te pide Fíjate, tenés de la semana Haces poco calor El miércoles Comienza a subir la temperatura Vamos a tener el miércoles 14 grados de mínima Y 29 de máxima El jueves Sigue subiendo Bueno, lo bueno queda poquito Porque el de golpe El jueves 19.31 Va a ser 19 de mínima Y 31 de máxima 31 El viernes 21 De mínima Y 35 de máxima Ah Y el sábado El día viernes De luna al viernes De golpe Qué casualidad Que el fin de Para aquí Pero Y el sábado Vamos a tener 22 de mínima Y 31 de máxima Ahí viste como que Un poquito Pero sigue Calorcito Pero el de uno de máxima Pero está lindo No, pero viernes 35 Sí O sea, no El viernes Baja un poquito El cuerpo no sabe Va a ser este verano Preparate para el verano Sí, tal cual Es así Pero Qué onda el clima este Para traer enfermedad Dejemos de desforestar Sí Cuidemos la naturaleza Sí Estamos escuchando En la cortina Al grupo La Gatera Un grupo local también Con el tema El Chavo El Chavo La Gatera También Producto musical Oriundo De la ciudad De Barranquera Es que Amo esa ciudad Me gustaría vivir ahí Andate Cada vez más limpia Hermoso Nuestra ciudad Habrá una palabra Que se usa mucho En Barranquera Algo que nos Diferencia De los resistencianos ¿Qué decís vos? Los que nos diferencia De los resistencianos Nada El ser El ser El ser De luz No es que estamos ahí No hay particularidades El ser Si se le corta el micrófono La esencia portuaria En sí No es que una palabra Te puede definir O un acto Sino que la esencia Del portuario Se define por sí sola Está sobrelevado Yo soy de resistencia Así que no lo puedo decir Vos resistís Vos resistís Me crié en Barranquera En la José Hernández De primer a cuarto año José Hernández ¿Y siempre fuiste de resistencia? Sí ¿Y te ibas hasta...? Y me mandaron ¿Por qué? ¿En qué año hiciste José Hernández? 84 fue la promoción Pero Pasa que en esa época La José Hernández Era uno de los colegios Era la José Hernández Top, top de gran resistencia Mi primer año Y segundo año Lo hice En los anexos 1 y 2 Y el tercer año Pasó así ya Al complejo Se inauguró el complejo Bien Sí Tenía ¿Se hacían los dibujitos En el guardapolvo o no? ¿Guardapolvo? No, por favor Primaria Primaria no En la secundaria ¿Ya habían dejado? Sí, en el informe No, porque hubo un tiempo Que se ya no usaban En la secundaria Cuando terminaba el año Por ahí ¿Sí? Cuando terminaba Sí, pero no mucho ¿Qué hacían, por ejemplo? ¿Qué categoriza? Marcar los nombres Cuando terminaban El teléfono no había Así que estábamos lejos De todo eso Pero sí Siempre se hizo Alguna Se rompían ¿Y las fiestas De la primavera? Vamos a hablar un poco Ya que Estamos retro Hacer nomás Estamos retro Con el caramelo media hora Recién hablábamos Estamos retro Exacto Del fish Del caramelo tira Que no conocía La licenciada El caramelo tira Pasa que ella viene Afuera No, pasa que no No está todavía La licenciada La doctora viene La licenciada Está presente No conoce el caramelo A tira No, jodeme Sí, conoce No, dice que no La mielcita Y tal vez hay que ver Si, bueno El lunes anterior Vino de España Y ahora Está viniendo de Italia Tal vez como anda Mucho por Europa No Claro, ahora está Viniendo de Italia No va a haber El fish en Europa Tal vez No sé Debe ser eso ¿Y qué onda Las fiestas De De la primavera? Bueno, era ¿Maripasona siempre? No era Las preguntas ¿Viste? Era muy humilde Digamos O sea En realidad Se sabe que En esa época Barranquera Era una ciudad Que estaba Pujante Pero sí Había mucha gente Humilde Que iba a la escuela ¿Cómo que estaba? Sí, pero Está, continúa Bueno, sí No, pero Hoy Barranquera Se estaba transformando En el centro del universo Mucho Ahora ya es El centro del universo Barranquera Exactamente Exactamente Barranquera hoy en día Tiene mucho asfalto Tiene luz Tiene progreso Tiene chicas lindas Tiene un montón de cosas Y bueno, no Sí, se hacía Se hacía La fiesta del estudiante La estudiantina Nosotros habíamos ido En esa época A Empedrado Se hacía Una fiesta Grande Grande Ah, pero el señor Walter Antes hacían una fiesta grosa En Empedrado Sí Hablando de Empedrado Están mandando un saludito De Empedrado Rosalía está mandando un saludo A ver No tenemos los mensajitos acá Pero a mi saludo Me ha mandado Rosalía de Empedrado Un saludo Un saludo a Rosalía de Empedrado También un saludo a Fernando Álvarez Vamos a visitar a Empedrado En cualquier momento Muy bien Sí, Rosalía, Fernando Álvarez Y... ¿Quién más? Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Y le agradecemos a Graciela Lombardo También que estuvo colaborando En Empedrado Ah, que no Qué mal que estuvimos Che con Graciela Lombardo No la reconocimos Que gracias a ella Tuvimos la peli Sí, la reconocimos La reconocimos Le dimos los agradecimientos Y ella nos bajó Y acordó Ahora en el programa de radio Digo, yo no No la agradecimos Sí, mala Mala nuestra Sí, bueno Muchísimas gracias Que nos pudo Nos facilito Ver la película Nos facilitó la peli Y no Bueno Hasta el pendrive Nos prestó Porque mi pendrive No le di a la computadora Qué mal que estamos La tecnología Y yo Y yo ¿Algún recuerdo A Walter de Empedrado? ¿Alguna anécdota? Que se pueda contar, ¿no? Yo tengo una anécdota Dale Después sigue entonces Bueno De Empedrado Tengo una anécdota Era La playa en ese momento Era muy grande Era hermosa Después con el tiempo Se hizo un hotel muy grande También El hotel de turismo Que Con las inundaciones Cambió el curso del río Y Se fue comiendo Toda la costa Se fue el hotel Se fue la playa Quedó muy chiquito Pero sí Un playón grande Donde se hacían Los eventos Participaban muchas bandas De Chaco De Corriente Eran tres días De fin de semana Donde vos te ve Y la pasabas Genial Y sí ¿Sabes? ¿Cómo que sí? Imagina lo que es ¿Qué significa? No me quemé No me quemé No te vas a contar detalles ¿Qué tal? Muchas gracias Tenés que imaginar Ya dijo mucho Abro la imaginación Sí Pasemos a ver O pasemos a otro tema No quiero hablar de eso Bueno Empedrado Tengo un Un recuerdo Medio traumático En realidad ¿Eh? Sí ¿En serio? No me inviten nunca A salir en carpa Bueno No, no, no Por favor No tomaron Por favor No, no Que fuimos Fuimos con Con mis amigas Y con Con una familia Que nos invitó A pasear Cintia Ramírez Una amiga de la infancia Y estábamos Durmiendo la noche En carpa Y se largó la tormenta Y la carpa Casi sale volando Y no estaba bueno Así que A partir de ahí Nunca más en carpa A ningún lado Así que no me inviten O sea como que te traumó Es un trauma de la infancia Nos supieron clavar bien La carpa Claro hay que clavar bien Si se van A acampar No por la duda No me voy más Aprendan a clavar Es muy Mucho importante No quisiera regresar Encájenle bien Diría la doctora La doctora Dolores Encájale Bien Hablando de Dolores Hablando de Doctora Hablando de Carpa Hablando de todo un poco Che Vamos a ver una peli hoy O que nos recomendás Una peli ¿Nos vas a recomendar una peli? Hoy tenemos peli Pero Hoy tenemos peli Si llevamos una peli Yo llevo mis caramelos Al cine Sigo así ¿De una? Sí ¿Y el pochoclo? No Hoy no hay pochoclo Hoy no hay pororo Hoy hay caramelos media hora Pero hoy te traigo una peli Les traigo allá Al que se me está escuchando A vos Sí a vos A vos A vos Te estoy diciendo Sí a vos Mirá acá Mirá por acá Una peli argentina Con elenco argentino Exclusivo Sí Por supuesto Y también uruguayo Uruguayo también Elenco Bastante lindo Por ejemplo Como Carla Peterson Ah mirá vos Julieta Díaz Hermosa Todas eran hermosas Comedia divertida seguro Sí Totalmente Como Julieta Díaz Una genia Ellas encarnan a dos Mujeres grandes Mayores de 40 a 45 años Con totalmente Vidas diferentes Una es Ángela Que encarna a Carla Peterson Y hace de una mujer Bueno Una artista Muy famosa Una actriz Que tiene un problema De relación Con su ex Etcétera Y Julieta Díaz Una mujer Amada de casa Con sus dos hijos Que hace cremas La vi La vi La vi 100% Es divertida Hace cremas caseras Y de repente Tienen las dos Un momento Épico de ira Por decirlo así Que de repente Fluye Y las dos Y las dos se conocen En una Esas charlas terapéuticas Para aprender a manejar La ira La ira Y ahí comienza Súper ¿Alguno tiene control Descontrol? Vamos a oler La banda por favor Nos hagan administrar La ira ¿Eh? ¿Qué les pasa? Así que bueno La verdad Muy recomendable Tiene un montón De De Idas y vueltas Así como dramático Que Te hace llorar Te hace reír Tragicómicas Tragicómicas Es tremendo Hacen Sí Un espionaje De parte de estas mujeres Que después se hacen Con pinche Primero no se querían No se soportaban Está muy bueno Y me encanta Carla Como la encarna Ángela Es una genia También está Nancy Dupla ¿Ah sí? Está bueno Con un personaje Muy muy bueno Muy Muy cómico también Pero que representa Este 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 Por decirlo así Un problema Que según parece Que a partir De los 30 Las mujeres Como que empiezan A querer ser más joven Que la rubita Que la patita de gallo Que qué sé yo Y comienzan Y algunas Bueno Como hay una parte Que no No se preocupa tanto Hay otras que sí Que también viven De eso De la imagen Plantear el conflicto De la eterna juventud Exactamente Y bueno Y entre ellos Y se hacen Entre el grupo De ira Que es muy cómico Porque ellas No quiero No quiero Hablar mucho De la película Es polear Pero El grupo de ira Que controla la ira Pues hacen Tipo un espionaje De mujeres Que van a encontrar Este hombre También que Bueno aparte de mentir Un chanta Un chanta Un chanta Bueno además El hombre mentiroso Viste Pero está Está muy bueno Muy 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 recomendable Esta película Una participación especial En la película Contiste Que es Fito Paez Fito Paez Pues sabés Que estaba por decir Si Fito Paez Esteban Lamont Yo también participo En la película Que no me invisibilice Esteban Lamont Cecilia Dopazo Que son gente también Artistas uruguayos Es una película Que está top En Netflix En Argentina Y Uruguay Puedes repetir el nombre De la película Ah el nombre No me la rompan ¿Cómo? ¿Cómo que? No ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se llama la peli? No me rompan 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 Traigo algo lindo Traigo algo lindo Este lunes Algo divertido ¿Querés reírte? Bueno, mirala Y Podemos hablar un poco Del tema ese De la eterna juventud ¿Qué decís vos? ¿Qué pensás de esto vos? Verita Bien Si Las mujeres no queremos envejecer Es una realidad Y los hombres también, ¿no? Sí Tampoco queremos Que envejezcan las mujeres Ah, bien Ah, esa era la pregunta Pero Pero hoy día Bien ahí, bien ahí Pero se dice que hoy día Con métodos Muy naturales La mujer más o menos Diez años Puede Como que se detuvo La dibuja Sí, sí Ciertamente Como que Se bajaron ciertos años No envejece tan rápido Como antes Si llevamos una vida Más o menos saludable Como dormir bien Alimentarnos bien Hidratarnos Hidratarse Mucho Gym Es muy importante El gym También Caminar Caminar Todas esas rutinas Hacen que más o menos Diez, quince años Se retarde No se ve a simple vista Los En la piel En el pelo En el cuerpo El envejecimiento Sí Se puede lograr eso La mujer como ahora Bueno, va a la peluquería Hace las uñas Hace eso Claro Al gimnasio La mujer, bueno Tenía Cocinar Estar en la casa Tenía que dar a cocinar Usaban esos batones Floreados O esas Ahí nomás Ah, qué época de oro Qué época de oro Qué época de oro Diría el abuelo Patriarcado Agresía de nacer En esta No, si hay una Hay una problemática Que en realidad Que más sabe De la De la eterna juventud Que se nos presenta Y no se limita a las mujeres Porque también está Presente en los hombres Que hay una Adolescentización De la sociedad No solamente En las personas adultas Sino también En los niños Desde el Desde las usinas Culturales Justamente Producen La imagen Del ser ideal Adolescentizan Todo Entonces Todos buscan Una imagen De adolescente Y Tiene su pro Y su contra Pero yo veo Que no solo Sean hombres y mujeres No vamos a hablar Solamente de mujeres Como único género Sino que también Se da en los pibes Y En los pibes Niños Perdón En los niños Y lo peor de todo Es que es alimentado De los padres O sea el adulto Esa adolescente De la organización O sea Como Buscan Hacerlo crecer De golpe Desde el aspecto En vestimenta Y consumos culturales Y también En el habla Lo ven como algo Correcto Y yo creo Que es un tema Para Nos podemos ver Si la doctora Dolores Soledad Puede buscar Información Y charlarnos Y profundizar Ese tema Y también Porque los adultos Buscamos Estancarnos En la adolescencia De alguna u otra forma Más allá Que desde la perspectiva De la salud Está copado Que nos cuidemos Y tratemos De estar mejor Pero Va más Hacia la imagen Y esa imagen Atada a la adolescentización Cuando habla De la adolescentización No estancado En la época En que uno Fue adolescente Sino En el estándar O en la imagen De adolescente De la actualidad De hoy en día Y jornarse A verse mejor El hombre también Es muy coqueto Hoy en día O sea Intenta De alguna manera Llamar la atención En su parte física Muchísima gente Va al gimnasio Que en otra Veinte años atrás No se daba Tan así No La mujer sí Digamos Un poco más Porque está bueno Que la mujer Se cuide Bueno no hablar De arnos a cenar En esos tiempos Bueno pero Mirá lo que decía Pero en fin Igual Yo quiero decir No sé si es Pero Para mí el hombre Siempre fue como muy Coqueto Tenía Viste esa época De oro Esos trajes Esas boinas Esas gorras Esos sombreros Claro Y la mujer como que Bueno algunas nomás O quizás La clase Un poquito más alta Era un poco más Refinada O se cuidaba más O estaba un poco más En la tendencia De la moda Pero Después todo el resto No El hombre siempre fue Un poco No sé Mi papá Siempre andaba Croto Bueno mi papá También Pero Con respecto Volviendo a la película ¿Cómo salió eso? No escuche eso Volviendo a la película La película por ahí Habla de una crema Que te hacía Rejuvenecer Y todo eso Creo A mi modo de ver Los métodos mágicos Que salen carísimos No tienen mucho sentido Si uno no tiene Rutinas saludables Que te ayudan Vos tenés Una mejor piel Por ahí Si tomás mucha agua Por ejemplo Mejora tu piel Si tenés una buena alimentación Y si caminás Salís a caminar Solamente Con salir a caminar Ya mejora Tu salud Muchos aspectos De la salud Sí Es algo que hace Referencia Pero está bueno Que hay que marcar Que claro Que la belleza Por lo general O la fuente De la juventud eterna Por lo general Se lo busca A través de métodos mágicos Que no existen Pero siempre hay Chantas vendiéndote A una disciplina También A una pastilla Que te hace adelgazar De un día para otro O una dieta De una semana La dieta De la luna De la sandía Te inventan cada dieta Y no Si uno habla Con profesionales O lee a profesionales Yo no hablo Porque me ignoran La única profesional La única profesional Que conozco Es mi psiquiatra Y también me esquiva Y también me dice Che loco Hoy no tenía Así Tantando En casa Si no No existe Un método mágico No existe Una solución mágica Si la disciplina Y la constancia Y obviamente El cuidado En la alimentación En hábitos saludables Y todas esas cuestiones Tienes razón Yo tengo Un secretito Si Que funciona Varios Es la aloe vera Es muy bueno Para la piel Y para Las arrugas Y todo eso Te ponés A la mañana Cuando te levantás Te lavas la cara Y te ponés Aloe vera Después alguna crema De día Que se yo Una mía me decía Que la madre Se ponía el rocío De la mañana Que caían Las hierbas Y se pasaban La cara Una vez Lo quise intentar No llegabas al rocío ¿No llegabas al rocío? No No Dejale ahí Al pastito Yo también Yo la busco a rocío temprano Y mañana Mañana con 7 grados Te quiero ver con rocío Pero si Las manchas Y las arrugas Está bueno Mirá vos Interesante Interesante, si Bien Pero está a punto De delirar Espero escuches Piedras negras Está sonando en la cortina Heidi, policía Hay que alejarse De ese viejo ¿Qué le vas a hacer? Cumple su deber Deje bien Reinaldo, vos no nos contaste nada Cómo hacer para mantenerte joven Reinaldo, tienen el documento figura Que tiene 130 años Y parece un pie de 16 Me levanto a las 1 Y me acuesto de vuelta a las 2 El secreto de la eterna juventud El secreto de la eterna juventud revelada En pocas palabras Bien Bueno, entonces Vamos a escuchar un tema musical Sí, seguimos con el filósofo y poeta De la ciudad barranquera Alejandro Zosa Saludos a Javi Saludos a Javi Que los esté escuchando Y con su tema República Blanca y pura Sí También de la banda Puerta Enterna La banda que nunca existió Tiene esa particularidad Que nunca tocó Nunca es tarde Nunca es tarde Solamente tocó En la piecita Del Ale Pero tocó En la piecita del Ale Encerrado para ellos mismos O sea Hay material Eso es muy importante Los invitamos En el pomerillo ¿Cómo se llama la banda? Puerta Alterna No existen más tantos Excepto Ale Zosa Está vivo lo demás Uno quedó preso El otro anda Con amigo imaginario Bueno, los escuchamos Los escuchamos Así que República, blanca y pura Puerta Alterna ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos Rey? ¿Vamos a escucharlo? Dale ¿Vamos que no vamos? ¿Vamos que no? Pero vos sabés que Estas cosas Así que vos decís Bueno, no salió Pero después de 30 40 años La pegan, eh Son hits ¿Cuándo ya? Están todos muertos Pero pasa que Pero pasa Que se dio Por una cuestión De grabar Para que quede evidencia De que existió En algún momento Es como Che, vamos a envojecer En algún momento Vamos a tener que tener No, no Se querían dar el gusto Pero no entendés Lo que voy Es que Puede ser que la pegue Hoy no Cuando se hizo El tema No se notó La dimensión Que tenía Viene entre 5 años No la ven Y bueno Pasa el tema Un par de veces Pega Y Por otro Uno nunca sabe Nosotros le hacemos famosos Bueno Estamos Tenemos un problema técnico Nos quedamos con las ganas Parece De escuchar ¿Qué podemos hacer? Mientras Mientras cantá la capela Luis Sacalo Sacalo de la habitación Sacalo 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 del closet En vivo Ahí te pasé Rey Para que puedas Desbloquear Un paso más La felicidad Bueno No, les cuento La onda era Para que quede evidencia O sea De que en algún momento Hubo una producción Que hubo gente Que estaba muy aburrida Hizo algo Y bueno Y vamos a darnos el gusto De aparecer Fue hace 10 años Chicos Eran jóvenes No hay nada Eran muy jóvenes Y no existía todavía El secreto de la juventud No hacían gimnasio No se despertaban A nada Como mucho rocío Lo tenían Porque quedaban dormidos De madrugada Por ahí Y le daban la cara Claro Con razón Listo Eso puede explicar Puede explicarlo De luna a luna ¿No? De luna a luna Eran época de juventud Y rock and roll Así que ¿Estamos? Bien Ahora sí que lo encontró Se fue a buscar La Barranquera Van a tocar en vivo Los estudios de Camcase En el programa Nora Ben Puerta Eterna Con República Blanca y Pura La Barranquera Algo habrá hecho rota Yo no corto Mi cara descubierta Siempre has de encontrar Santiago Maldonado Es un invento de otros Seguro en una plaza Deben estar Somos la república moral y ética, bárbaros de mierda, fuera de acá Solo quieren profundizar la grieta, fanáticos de los dos se van a acabar No se crea su superior, mirofoto alrededor, el que te jodas allá arriba ¿De qué me importa ese pibe terco y sucio? Si era buena gente no estaría allá Son terroristas negros, chorros y putos, que Dios nos proteja en su santidad Yo no pienso nada, repito como Lolo, lo que deja el diario y la televisión Monteros sin argumentos pero con odio, rezo en el ojo, murdiote sin misión guitar solo No te crea su superior, mirofoto alrededor, el de tu ser Poco alrededor, el que dejó de estar allá arriba ¡Suscríbete al canal! 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 acá. ¿What? Sí, sí, sí. Después le debo plata. Esa es la misma persona que le preguntó a Laura la otra vez. Felicitaciones por el programa, chicos. Re famosos se están haciendo. Descuentos, re famosos se están haciendo. Sí, a nivel país, a nivel... En Italia, estoy llegando a Italia, hasta Italia llega al programa, no la ven. Sí, totalmente, totalmente. Qué bueno. Así que... O sea, la vieron llegar. Gracias, Doc, por estar otra vez acá, dejar tantas cosas, omitirlas para venir hasta algo, no la ven. Y la gente que está del otro lado, aprendida, que estamos esperando expectantes de lo que nos traes hoy. ¿Qué no traes desde Italia o desde tu corazón o desde el centro del universo? Fui a amasar algo, algunas pastas ahí con mi prima, la chicholina, la chicho. La chicholina, la chicholina. Con mi prima. ¿Conocés la U? No, o sea, el parecido con razón, eh. Ah, mirá, con razón el parecido, Walter la conoce. En un luquete medio parecido, así. Así que, bien, bien, bien. ¿Pasó por arrancar el adoptero? Cuenta la chicho, che, ¿qué es su vida? Sabe amasar muy bien la chicha. Sí, unos excelentes. ¿Buenas pizzas o pastas? Pastas. Pastas. Talia, pastas, pizza, todo. Sí, sí, sí. Una genia, qué gracia. Una genia total, sí. Bien, ¿y de qué hablaron? ¿Te tiró algunos tips para cambiar el programa o qué onda? Estamos muy preocupadas por la salud emocional de la gente, estamos hablando mucho de ese tema, nos interesa, nos interesa ver gente saludable, ver gente feliz. Este no es el lugar. O es el lugar. Sí. Acá no, este no es el lugar donde va a encontrar gente saludable. Saludable. Pero vale, pero no podés ayudar a... Nuestra columna es para hablar sobre las emociones. Bien. Sí. Entonces vamos a partir de saber qué son las emociones. Dale. Bien. Sí. Vamos a comenzar hoy con eso. Las emociones son reacciones a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto. Una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Es decir, que nosotros reaccionamos a través de una emoción ante estímulos de nuestro exterior. ¿De dónde salen esos estímulos? ¿Del corazón? No, del exterior de las personas. Las emociones son de qué manera cada uno reacciona frente a una situación que está pasando alrededor nuestro. Distintas situaciones, distintos estímulos que percibimos a través de qué percibimos de nuestros sentidos. ¿Ok? Sí. Sí. Por ejemplo, no sé, nos pasa que de repente vemos a alguien lindo. ¿Qué vamos a sentir? Atracción. Yo envidia, si veníndole. Porque sí, tenés más chico, ¿no? Hay seis emociones básicas y principales. Hay seis emociones básicas y principales. La ira. ¿Qué cosas nos enojan? ¿Qué cosas nos ponen nerviosos? Ahora bien, a no todos sentimos igual. Algunas personas reaccionan a ciertos estímulos y otras personas que no reaccionan ni a qué. Ira, alegría. Las seis emociones básicas. Ira, alegría, asco, tristeza, sorpresa y miedo. Esas son nuestras seis emociones básicas. Básicas, básicas, básicas. Como intensamente dos. Como intensamente dos. Muy bien. Como intensamente dos. Hoy estoy entrando en el universo de la intensidad. Además de las básicas, tenemos otras más, como ser el remordimiento, el susto, el amor. El amor. El amor. El amor. El amor. Todos quieren recibir amor. Sí. Decepción. Decepción, alevosiva. Sumisión. También eso es una emoción. Es una emoción. Desprecio. Optimismo. Optimismo también es una emoción. Ahora bien, las emociones pueden ser, son pasajeras las emociones. ¿Sí? Duran. La felicidad. Lo que tenga que durar. Es una reacción. Es una reacción. Entonces, dura poco. Ahora bien. Efímeras. Efímeras. Exacto. Segundos. ¿Ok? Me pasa algo, me enojo. Pero si yo les sigo alimentando, se transforma en un sentimiento. Pregunto. ¿Se puede manejar? Las emociones. Las emociones. Sí. Es una reacción. Es una reacción. Quizás no tenemos el control inmediato, pero podemos desarrollar, si aprendemos a decir, podemos aprender a manejarlas. ¿Ok? La idea es conocerse a sí mismo para saber de qué manera anticiparnos a las reacciones que nosotros podemos ir desarrollando. Pero las emociones, como que es difícil controlarlas, ¿no? Sí. Porque es algo que fluye golpe el momento, en el instante. Lo que podemos manipular son los sentimientos, doctora, ¿no es cierto? Eso es lo que estás queriendo decir. No, pero hay ejercicios para administrar las emociones. Hay ejercicios para administrar los impulsos emocionales, justamente. Podemos prestar atención a nuestros cambios emocionales, identificarlos. Identificar las causas de dichas emociones. Por ejemplo, yo sé que hay determinadas cosas que a mí me ponen, me estresan, me enojan. Entonces, yo puedo decir, ah, puedo evitar, evitar estas situaciones de no. Puedo poder también decir, esto a mí me enoja, yo lo puedo percibir, puedo percibir y puedo anticiparme a las reacciones. A las reacciones. Las emociones son necesarias. Son necesarias. Yo creo que sí, que por algo están. Por algo son. Por ejemplo, si nosotros vemos un dinosaurio, ¿qué nos va a generar? Asombro. ¿Vivo? 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 Si vemos, a ver, si vemos un león, si vemos un león, un león, si vemos un león, que estamos en medio de la selva, ahí, de repente nos aparece una víbora, por ejemplo, que sería. Y estamos en un estado de shock. Nos va a generar miedo, naturalmente, ¿sí? Alerta. Las emociones son necesarias para prevenirnos accidentes. Es sobrevivencia. Es sobrevivencia. Es sobrevivencia. Bien, bien, bien. Las emociones son necesarias. Son necesarias. Y también es necesario aprender a percibir y conocernos y también entender a los demás. ¿Por qué reaccionan los demás? ¿Cómo reaccionan? Si nosotros le estamos diciendo cosas agresivas, obviamente que se va a enojar. Eso es inducir. Claro, sí. Si nosotros estamos haciendo algo que le pueda afectar a una persona, es obvio que vamos a hacer que esa persona se enoje o se sienta mal. Entonces, al entenderme a mí, también puedo entender al otro y saber cómo el otro también pueda llegar a reaccionar. Hoy día se habla mucho de la inteligencia emocional. Hoy día está muy de moda. Yo le voy a hacer algunas preguntas y ustedes me dicen de qué manera se sienten cuando les pasan distintas situaciones. Dale, dale. Yo me enojo cuando me pide plata mi señora, por ejemplo. Me pide la felicidad. ¿Se puede aplicar? Aplicable, 100%. Aplicable. ¿Sí? A ver, por ejemplo, frente a un estímulo, ¿cómo reacciona mi cuerpo? Yo recibo en una situación un cierto estímulo y a ver cómo reacciono ante este estímulo. ¿Qué sentiste? A ver, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando te enteraste que te huampeaban? ¿Para quién le preguntaste? No, al público, al público. Una traición, una infidelidad, un engaño. ¿Qué sentiste? No, dolor. ¿Dolor? ¿Dolor? ¿Sí? Ni idea, no, no, Yo tengo que llegar a tener novia primero y ahí en base a eso, pero como nunca tuve novia y nunca la voy a tener. Nunca me pasó así como que hubo pruebas, pero como que me generaba bronca. No lo sé. Me generaba una bronca, Bronca, sí. Que le querés matar, más bueno. Le querés matar, más bien. Sí. Estaba en la etapa de negación como yo recién. ¿Qué? ¿Y vos? Ah, yo ya, ya. Está bien. No, no. ¿Y Rey? Rey no tuvo. ¿Rey? A nadie le gusta la guampa, chamego. Sí, ahí está la italiana. No existe, no existe, no existe. De la tana le salió ¿What the fuck? Sí, está complicado. No, 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 no me quiero morir, quiero matar más que nada, no morir. Sí. Una ira iracunda sale a ser genio. ¿Qué sentís cuando Argentina sale campeón? ¿Qué te gusta el deporte? ¿De qué sentiste cuando Argentina salió campeón? Una mezcla de emociones de muchas cosas, obviamente. Alegría. Una emoción grande, mucha alegría, mucho entusiasmo, muchas cosas. sí, sí. Sí, muy, 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 te sentí muy orgulloso, te sentí, bueno, como dicen, nosotros somos agrandados los argentinos y tienen razón, pero tenemos de por qué, tenemos razón. tenemos por qué. ¿Qué sentís cuando comés dulce de leche? Me encanta. Sí, es rica. Un caramelo de media hora, ¿qué sentís? no, 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 no. Pero... Siento una orgía en mi boca, diríao, y todo esto. ¿Qué sentís cuando cobrás y empezás a pagar las cuentas? Nada. Una, 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 Nunca me pasó, nunca me pasó. Es el momento exacto donde caigo en cuenta que soy esclavo del sistema de miércoles que estoy inmerso. Mucha pregunta fea. Pero alivio, alivio, sería más o menos. No, qué alivio, o sea, sí porque cumplí con tu compromiso, pero no sentí ni un alivio porque te das cuenta que tu sueldo en el cual te negregas todo el mes no te alcanza para nada. Ahí tenés, ahí tenés distintas maneras. Ahí hay varias emociones. Todas las personas, no todas las personas sienten igual, no todas las personas reaccionan igual. Bueno, tal vez porque cobras mucho mejor que yo y no son asalariadas. Ay, sí. Quizás porque somos mujeres por ahí, para el hombre, por ahí es un poco más la presión económica de ser jefe de familia. Supervivencia, el asalariado promedio en Argentina sobrevive, o sea, no es. Bueno. Trabajás todo el día para sobrevivir, o sea. Trabajás como negro. Pagás agua, pagás las cuentas, tenés que, se me regarían, si con suerte te compré una media y chau, nos vemos. Así es, una bronca te da. Y no tenés capacidad de ahorro, no tenés nada. Qué pobre que te sentís. Y ahí es donde uno dice, chifra, loco, él lo está fallando en esto, ¿por qué trabajo todo el día y no me alcanza para darme un gusto, salir o no? Algo está pasando. Es la esclavitud moderna, o sea, ni en la edad media te explotaban dando como te explotan ahora. Con mi ley. No, no, no. Más allá, pero esto desarrolla. Sí, así es. En la edad media te levantabas, caías a la tarde y descansabas y tenías más horas de descanso que en la actualidad. ¿Qué sentís? Volvamos en la edad media. ¿Qué sentís? ¿Qué saca? Cuando recordás tu infancia, Genes, te llevo a un buen recuerdo. Me voy a querer a comer un caramelo a media hora y explotado. ¿Qué sentís cuando te da bola la chica que te gusta? No nos preguntaste a nosotros, la niñez. ¿Qué sentís? Mara, que está. Mara. Yo también quiero comer un caramelo a media hora. Yo también quiero que me pruebo. Por favor. Tengo una manga de criatura. Labra, labra. Labra. Labra, sena, iba la pregunta para vos. A ver. Solo para vos. Dale. ¿Qué sentís cuando te da bola el chico que te gusta? No, bueno, ya en el 2000. ¡Ay! No, ahora no. ¿Paredes? Seguía con paredes. Yo ya le dije a Leandro que no le iba a arbol. ¿Otra pregunta no puede ser? ¡Ah! ¡No, no! No, no voy a hablar de eso. ¿Y cómo? Pero es simple, ¿siento una alegría y satisfacción? Sí. Uno, por lo general, si siente atracción sobre una persona y es correspondido, obviamente, va a sentir una cierta satisfacción. es como un golazo de mes. Y van en... Casi nada, casi nada. No sé por qué te está... Se estaba embarrando mal, mal, mal. Entra. Tiene que ir de reacción. Estamos en un mundo que recibimos estímulos constantemente, entonces podemos pasar de una emoción a otra. Supongamos, estamos en el Facebook y vemos algo que nos produce alegría y de repente vemos algo que nos produce tristeza. Entonces podemos cambiar de emoción rápidamente. Sí. Las emociones son necesarias para comprendernos y relacionarnos mejor. Conocer al otro, ¿sí? encontrar personas que nos... Esto es muy importante. ¿Ok? Dale. Presten atención acá. Tomen nota. Tomen nota. Tomen nota. Estamos atentos. El público, a ver, este es un muy buen consejo. Encontrar personas que nos hacen bien y hacer más de aquellas cosas que nos hacen sentir mejor, ¿sí? preguntarnos a nosotros mismos ¿qué nos hace feliz? Presten atención. ¿Qué nos hace feliz? ¿Qué nos dice nuestro cuerpo? Nuestros estados de ánimo, ¿sí? ¿Por qué? Una hamburguesa gratinada. Una hamburguesa gratinada. Bien. Con papas fritas. Bien. Y ahora, para el cierre, cerramos la columna con la frase. Quien domina sus emociones, domina el mundo. ¡Wow! ¡Qué profunda la docche! Inicio. Bien. Sigue viniendo la doctora. Me encanta. Necesitamos más de esto. Nos estamos conociendo. Nos estamos conociendo. Sí. Además, bueno, invitamos también a aquellos que nos escuchan o nos oyen de hacer sus preguntas y su consulta para la doctora Dolores Soleá. ¿Sí? Sí. Sería bueno. No sé si alguien está conectado de nosotros, chicos. Yo me desconecté del mundo. ¿Para el lunes que viene? Sería bueno, no sé. ¿Va a venir doctora? Tarea, tarea. ¿Usted ahora se va? ¿A dónde viaja? ¿A Venezuela? No. Me voy para Venezuela si me voy a festejar ahí. No. Me voy a festejar ahí. ¿Te vas a festejar? Para calmar la Asia. Claro, hay que festejar, hay que festejar. ¿Qué vas a festejar en Venezuela? Hay mucha gente que no está muy contenta en Venezuela. Como un todo. ¿Pero por eso va? Hay que festejarla, hay que festejarla. Uno tiene que ser feliz. ¿Es Venezuela? No. Bueno, Doc. Muchas gracias. Miami, entonces. Miami, sí. No, voy para Venezuela. Bien, vaya, vaya. Están contentos los venezolanos, me voy ahí con los amigos venezolanos. Hay diferentes sectores. Te va con el sector que festeja, está buenísimo. El pequeño sector. El amigo de la semana pasada que saludó. ¿Cómo vas a ver? Claro que sí. Saludos a nuestro queridísimo amigo Pablo Segovia. Pablo. Nuestro querido Pablo. ¿Quién los trajo anizados el sábado? ¿Los trajo los anizados? Sí, qué capo. Los anizados, tampoco le agradecimos. Che, qué mal agradecida que somos. Le estoy dando cuenta de eso. Gracias por los anizados, Pablo. Bien, y en gestión de emociones, en la administración de emociones, a la administración de los instintos, ¿sí? De los bajos instintos. Salvajes. Bajos instintos. ¿Qué bajos? No sé por qué lo autodenominan, tal vez porque vienen de abajo. ¿Por qué bajos? Porque vienen de abajo. Ay, sí. Claro. Vamos a investigarlo. Honestamente, nunca me cuestioné eso, ¿eh? Pero, sí. No tan bajo. No tan bajo. Medio. Medio. Tío, vamos a escuchar unos tips sobre esa cuestión de cómo mantenernos y cómo sobre la vida en pareja, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Vamos a comentar acá quién va a los consejos de la clase. Vamos a dar una instrucción. Aficiado por Sextoys. Tenemos a un min. ¿Cómo estamos en Instagram? ¿Cómo estamos en Instagram? ¿Cómo está? Y en Instagram lo encontrás justamente como Sextoy, ¿sí? Te podés ubicar. Bueno, Sextoy es una tienda, es un sex shop, ¿sí? Un sex shop virtual. Así que atendido por Ale, Alejandra. Así que un saludo, gracias Ale por confiar en nosotros. Por confiar en nosotros. Así que aquellos que se comunican con ellos puede ser a través de su página de Instagram Sextoy Chaco sextoy.che y lo van a encontrar. Ale te va a atender, seguramente tiene la mejor onda, puede hacerle consulta o pedido, sí, nombrando programa No la ven. Tienen un 10% descuento y si se te complica encontrarlo en Instagram te podés comunicar al 3624 92 24 84. Línea directa hot con Alejandra. Así que dale, gracias a ella, bueno, y la mejor onda y éxito. Bueno, ya vienes re bien trabajando, pero nos hace el aguante de ella a nosotros. ¿Se puede hacer interconsulta o no? Podés hacerle consulta obviamente, sí, sí, por favor, sería bueno que no te ha decidido, podés hacerle consulta, te va a guiar sobre lo que vos quieras hacer. Una pregunta básica. Ahora dale. Dale, dale. La pastillita azul, ¿esa es verdad que funciona? Sí, funciona y tiene varias. Ahí tenés, al 3624, 92, 24, 84. Sí, así que si vos querés llamar, 3624, 92, 24, 84, y tenés varias pastillas azul de diferentes precios, tonalidades. Sí, Walter, sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, y sí, lubricantes, tenés juegos, sex toys, así que tenés también lencería para la ocasión, disfraces. Muy buena lencería, estuvimos mirando la página, hermosa. ¿Sí? Sí, sí, ¿te gustó? Bien, buenísimo, entonces, también tenés, para una noche, ¿lo tenés Walter? Por la duda, si te interesa lo tenés, le les van de trompita. ¿Por qué trompita? Sí, cuéntelo. Lencería masculina también tenés. Bien, qué lindo. Tienes lencería masculina, lencería femenina, bueno, tenés la pasticita azul, tenés juguetes, lubricantes, varios. Para disfrutar plenamente tu sexualidad. Ale te va a asesorar, o sea, es una genia, te súper acompaña. Y sí, el envío de ese domicilio con total, ¿cómo se dice? Discrecionalidad. Discrecionalidad. Lencería, para aquellos que están escuchando también, ¿qué pasa si dejamos de tener relaciones sexuales? ¿Qué pasa si dejamos de tener relaciones sexuales? Hay una vez que preguntaron, ¿no? Puede pasar, porque... ¿Se puede dejar de tener? Sí, hay personas que lo dejan. Si se prolonga con el tiempo la ausencia de actividad sexual, es muy probable que... Es muy probable, ¿sabés qué? Se debilita el deseo. ¿Se debilita el deseo? Se puede debilitar el deseo si no hay relaciones sexuales. Ahora entiendo, porque ella no me interesa tanto mantener una relación sexual. Viene por ahí. Empieza a debilitarse hasta su... O sea, se completa y termina siendo... No querés saber más nada. O sea, como algo... Totalmente como algo... Te vuelvo a libertad. Pero a todas las personas, no. No, no, la verdad que no. No, creo que no. No, solamente a las que... a las que dejan de tener. Eso son informaciones generales que da la información de una sexóloga. Sí, bien en base general. Obviamente que todas... Todo cuerpo es una... Claro. Es un mundo aparte, una... Tienes particular, por ende, estas son informaciones generales, como toda ciencia va de lo general o lo particular. Ante cualquier duda, lo recomendable es que te acerque a tu médica mía, sexóloga o ginecóloga. Y por ahí... Sí. Y por ahí... Que... Cuanto más sexo practicas, más sexo querés. Y cuanto menos practicas, menos querés. Aparentemente se da en esos principios. Parece ser... Aparentemente, no siempre. También el debilitamiento... También el debilitamiento en el vínculo de la pareja. Cuando comienza... Por eso es muy importante, ahora vamos a hablar de cultivar eso. Cuando tenés tu pareja... Sí. Cuando tenés tu pareja... Comienza, y ahí comienza el distanciamiento emocional y físico. O sea, si uno va a... En decrecimiento, las relaciones sexuales... Sí, en decrecimiento. En decrecimiento. Eso va también provocando un desvinculamiento con tu pareja. Emocional. Emocional. Aparte de físico, porque es obvio. Claro. Afecta así o sí a la relación emocional. Lo que estamos hablando de dejar de tener relaciones sexuales afecta mucho lo emocional. Justamente como estábamos hablando con la doctora que está acá presente con nosotros. La doctora, la prima de la chicha. Afecta. Aparte de lo físico, porque también trae la artrofia en las mujeres, artrofia vaginal. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? También como el tono, el color, se hace pálido, el color pálido. De ahí viene la resequedad de la... Se reseca. Se adelgaza la vagina y se acorta. Mira vos. Sí, eso hace el no tener mucho tiempo relaciones sexuales. Pasa también en las mujeres cuando después de la... ¿En los hombres cómo? ¡Señor, señor! ¿Se va a cortar más? No me puedes. No me preocupes. Pero es importante la atrofia. Generalmente después de la... Algunas mujeres, como obviamente decíamos, algo general, después de la... la famosa... Menopausia. Menopausia. No, no, estamos hablando. No, después de la... Menopausia. 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 ¿Nos censuraban si hablábamos Estamos usando términos... El hombre... No es un tema tabú, podemos hablar. Sí, el hombre cuando menos frecuenta frecuenta eyaculaciones tiene más riesgo del cáncer de próstata. Y el de contraer cáncer de próstata. De contraer el cáncer de próstata. ¿Cuánto más o menos? Cuánto menos eyaculaciones en relaciones sexuales o masturbación. Hay otra forma que no sea relación sexual. No sé. Es la autosatisfacción pero también cuenta como una relación sexual. cuenta como una relación sexual, sí. Autosatisfacción. Autosatisfacción. Sí. Esos son los indicios de... Así que es muy importante en lo emocional y en la salud física las relaciones sexuales. Sí, o sea, la importancia entonces de las relaciones sexuales en la pareja que no se limita a lo físico sino que también tiene un estrecho vínculo con lo emocional y para mantener la... la salud física y emocional y bueno, en este caso, claro, por la cuestión de... Hay que cuidar a las parejas entonces. Claro, las parejas. Hay que cuidarlas y para eso tenemos a nuestros auspiciantes que nos ayudan. Sex toys. Sex toys. Que nos ayudan. Para eso el tiempo, el tiempo, besos, caricias, esas citas, esas citas románticas. Está bueno volver a comenzar si eso ha menguado de repente. también poder hacer... ¿Por qué también? ¿Qué pasa también? ¿Qué trae? Pero hay estímulos también, ¿no? O sea, en la pareja muchas veces se va alejando, se va enfriando de una forma de sí, pero porque tanto el hombre como la mujer está atrás de una u otra cosa diaria y empieza a olvidarse de eso y está bueno que un día vengan y, bueno, le dé una sorpresa con algún regalo o alguna invitación de salir. Por eso, cuando empiece a suceder eso en la pareja o si están atravesando en su pareja esos chicos o no, les recomendamos entonces que llamen, que se comuniquen en sex toy o hablen con Alejandra, ¿sí? Así es. Y, bueno, ella la va a poder asesorar, tienen juegos, ¿sí? Hay juegos sexuales donde es para alimentar justamente la pasión o los disfraces como está diciendo tanto como para las mujeres como para los niños, no tan niños, para los hombres. Así que es muy importante las caricias, los masajes, la creatividad. El trato. El trato. El trato. Renovar. El trato. Renovarse. Y también mucho dormir bien, chicos. ¿Dormir bien? Sí. Hacer ejercicios. Estamos complicados. Es muy importante hacer ejercicios, tener una pequeña actividad física también aumenta el deseo sexual dormir bien. Bien, chicos, empecemos a ir al gimnasio. alimentarse bien. Y la alimentación. Sanamen. O sea, estamos hablando mucho de la salud. Hay que comer muchas manzanas, ¿sabías? Ah, mira vos. ¿Querés? Hay que comer manzanas, chicas, para alimentarse bien. Bien, muy bien. Gracias, Doc, por ese tip. Da tazos, chicas. Da tazos. ¿Y los hombres? ¿Por eso es el bruto prohibido? Una manzana por día y van a andar. Se comía así. ¿Por eso la mitología judeo es el bruto prohibido? Manzanas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta de la gente? Manzanas y pasas de huevo. Bien, pasas de huevo, manzanas. Bien, debe haber preguntas, pero tenemos que ir porque nos están echando. Sí, sí, sí. Nos te echan. Así que, bueno, agradecer en un principio. Pongan en práctica nuestros consejos. Sí, sí. Y de última respondemos preguntas a la semana. Para el próximo lunes nos dejan en la página de KMKZ Studios, en la página de... Kamikaze Studios. Kamikaze Studios, perdón. También en la app de Kamikaze Studios. En la app de Kamikaze también nos pueden dejar y en el canal de YouTube también, sí. También en el canal de YouTube. Bueno, agradecer en un principio entonces a Alejandra y si tienen consultas o quieren averiguar sobre algún producto, comunicarse al 3624-922-2484. Nombrando al programa de radio van a tener un 10% de descuento o en su página de Instagram en el sex shop de Sextoy Chaco. ¿Estamos? Muy bien. Gracias, Luis. Nos vamos. Vamos a comer una manzana. Vamos a comer una manzanita. Salud. Chau, chau. Chau, chau. No la ven. No la ven.